Música Bueno, Mugello es uno de los circuitos más bonitos del Mundial. Está situado en un valle rodeado de montañas donde en la Toscana normalmente también hay probabilidad de lluvia según qué día. Entonces, bueno, normalmente por la época que se celebra suele hacer mucho calor, pero en ocasiones nos ha venido alguna tormenta aislada y nos ha complicado el fin de semana. Es uno de los circuitos más exigentes también de cara a la puesta a punto y la exigencia de cara al piloto. Es claramente un sitio donde todas las marcas traen algún anexo aerodinámico para mejorar la aerodinámica de la moto e intentar ganar algunas décimas. Y además porque tiene un problema, porque al final de la recta tiene un cabido rasante a más de 340, entonces ahí saltan las motos realmente, físicamente saltan, se despegan del suelo. Es uno de los circuitos más complicados a nivel de puesta a punto, tanto frenada, estabilidad en frenada, aceleraciones, que la moto sea ágil en los cambios de dirección y sobre todo tener una buena tracción, un buen grip en máximo ángulo. Hay muchos cambios de dirección, son cambios de dirección bastante rápidos, tienen las dos de derechas, Arrabiata 1 y Arrabiata 2, que son dos muy famosas en Mugedo, que son muy críticas con el climático de adelante. Son curvas de derechas en subida en la cual tienes que tener mucho grip porque van a gran velocidad y con ángulo, entonces ahí lo que estás buscando es tener una moto estable y con gas que traccione. Y luego también es muy importante la última parte del circuito, la última curva es una curva de izquierdas en bajada, que se hace en cuarta, tercera, cuarta, en la cual salen muy rápidos y dependiendo de cómo salgas de esa curva lo vas a mejorar en la velocidad punta de final de recta.